No, piensa que son tres. ¡Ahí está la sacinera! Hola, buenas. ¡Hola, papá! Niña chico. ¿Me puedo levantar así? Sí. ¿Qué? ¿Así? ¡Gol! 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 ¡Sens�� Hillary! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero yo hacer ahí una cosa a la vuelta al juego. Este juego... Este juego está muy divertido. Yo me he puesto grabando desde el principio. A ver, para ver... Para ver cuánto tiempo se tardaba en hacer el juego. Está grabando el pelo. Veinticinco segundos. Nosotros venimos a hacer actividades. Tenéis... Tenéis que votar en el plaza para que eso no es necesario. Pensadlo para vosotros. No es por eso. Pero entendéis lo que digo. Aquí, en un juego dentro, puede que ninguno de vosotros llegue a hacer. Aquí tenéis un segundo de juego. Seis segundos de trabajo. Venga. Mejor que lo penséis. Yo no te quiero mirar en el centro. Escucháis, güey. Vamos a ver si tocó. People coming to play. Tienes nada 고 for Sickos borrowing y Magridersleeveza. ¡Vené! Síработ Zeroats. ¡ gosp tells guru! Uy Ziggy Camanto. ¡Vené! Aplausos Aplausos ¡Aplausos! ¡Hejejejejeje! ¡Hai cambiado! ose pra la conciencia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!